Bueno, pues hola a todos y bienvenidos de nuevo a Rocket League Estamos de vuelta, he hecho algunos cambios en el coche Muy pequeñitos, de ruedas y tal que me han estado dando Y ahora estoy esperando a que comience la partida He estado jugando un par de partidas con esta gente que hay en el campo Así que yo creo que tenemos un buen equipo, la verdad No, obviamente, estas cosas nunca se saben Porque luego cualquier partido puede ir de cualquier manera Pero quiero pensar que tenemos un buen equipo Que está preparado para hacer frente a cualquier adversario Qué bonito me ha quedado todo Venga, tres segundos Creo que voy a esperar que estoy en la parte de atrás Voy a esperar aquí por si acaso sale el balón despedido Ahí está, vale Genial, ha ido al campo contrario Vamos, 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 vamos ¡Uh, es gol! ¡Uh, uh, vamos! Hemos empezado fantásticamente Pero como veis sigo con el... Creo que se llama el paladín, el coche que tengo ahora Creo que esta va a ser la última partida A ver si me dan algo nuevo y lo puedo cambiar Pero también he subido el rango a semiprofesional Ya no soy un amateur o un noob en el juego Me han dado el rango ese Porque vamos, han debido decir Joder, este hombre se está marcando unos goles Que me cago en la vida entera de los coches Me cago en la leche, tenía que quitarme de ahí como fuera A ver, ¿dónde está el coche? Maldición O sea, el coche balón Ya no sé ni lo que estoy diciendo Vamos, 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 vamos ¡Opa! Ahí, golpecito justo y necesario Vamos, vamos, no, 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 no lo toques ahí No lo toques ahí Dejad que ruede, dejad que ruede ¡Nooo! ¡No! ¡Vamos! ¡Uf! Venga, tengo cien, tengo cien, tengo cien ¡Tengo cien! ¡Vamos! ¡No! ¡Me han empujado adentro! ¡Que alguien lo toque, por favor! ¡Vamos! ¡Enorme! ¡Me lo han dado a mí! ¡Aún un presumido! He dejado el balón en el sitio correcto Y ha venido alguien del otro equipo, yo creo Y le ha pegado A ver ¡Pum! Ahí está ¡Ja, ja! Si es que esto no es solo un juego De marcar un gol desde fuera De marcar no sé qué Sino también de saber jugar tu posición ¡Qué bien ha sido eso! ¡Qué bien ha salido, por Dios! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uh, qué bien! A ver, el compañero le ha pegado un trabucazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Así? ¡Vamos! Ahí, la dejo muerta ¡Venga, que alguien le pegue, por Dios! ¿Dónde? A ver, cuidado, 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 cuidado Que lo tenemos ahí un poco ¡Uh, uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no me empujes a mí, retrasado! ¡Que soy de tu equipo! O sea, me está pegando a mí golpes En plan como ¡Quita de aquí! Pero que Hay gente que de verdad O sea, no sabe que los naranjas Son de su equipo ¿Qué está pasando? No lo entiendo No le va a marcar gol Ahí Vale, 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 vale Venga, venga, venga Por Dios, esto no ha ocurrido antes, eh A ver, voy a esperar un momento Que alguien empuje Nadie empuja ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué golpe me acabo de llevar! A ver, así Venga, vamos A por todo ¡Vamos! Ahí empujamos un poco ¡Uh, alguien acaba de explotar! ¡Uh, cuidado, cuidado, cuidado! Esto es la posición mala En la que la gente se pone A saltar Y no hay que saltar Hay que Colocar el balón ¡Uf! De la mejor manera posible ¡Uh, lo acabo de echar fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, voy a ir hasta el final Para tener una buena posición Para encarar Ahí Vale, 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 vale Cojo velocidad, cojo velocidad ¡Uf! No ha salido para nada Pero bueno, volvemos Venga, eh Ya os digo que a veces Es más interesante hacer eso ¡Upa! Y poder estar encarando A los que te vienen de frente A ver ¿Dónde está el balón? Si no veo Ahí ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Qué palo acaba de pegar! ¡Madre! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, el compañero ha cogido turbo ahí ¡Me coloco, me coloco, me coloco portería! ¡Me coloco portería! ¡Uh! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Vamos! A ver Voy a coger velocidad otra vez Y voy a ir en diagonal Desde el otro lado ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Nos hemos pegado el de mi equipo y yo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡La empujamos! ¡La empujamos! ¡Venga, compañero! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Remátala! 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 ¿Dónde ha ido? Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Cuidado Ahí Hacia atrás ¡Oh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, compañeros! ¡Oh! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Venga, venga, venga! Voy a coger un poco ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Viene este tío por aquí! ¡Cuidado! ¡Uuuh! Así Venga, me voy a poner aquí de portero un poco A ver, ¿eh? Cuidado porque estos lo van a empujar en cualquier momento Y hay que estar bien puestos A ver Vale, vale Vale, 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 vale ¡No, no, no! ¡Quitaos, quuitaos, quuitaos! ¡Uf! 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 ¿Vale? ¡Uf! ¡No, no, no! ¿Qué ha hecho ese? ¡No, no, no! ¡La ha sacado! ¡La ha sacado en dirección contraria! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No llego! ¡No! ¡Dos, uno! Nos han marcado Como no hay tan otro Nos van a romper el marcador, ¿eh? Venga Estoy listo, estoy listo ¡Uf! Ya os digo que es que este juego Tiene demasiada emoción para el body A ver Venga, que cargue esto ya No quiero ver el gol que nos han metido 20 veces Venga Un segundo ¡Uf! El reto es marcar ¡Ya! ¡Uf! A ver ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Ahí Vale, vale, vale Lo tengo localizado Lo tengo localizado ¡Opa! Ahí que rebote ¡Vamos! ¡No! ¡La han sacado justo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué golpe! Venga Ahí he cogido el 100 ¡Vamos! ¡Fuera! Demolición ¡Venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien hecho, compañero! ¡Qué gol más bien marcado! ¡Cómo has aprovechado la posición de la bola! Mira, 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 mira Ahí le he reventado yo a ese Se ha quedado el balón Y pliqui Muy bien hecho ¡Claro que sí! Una jugada fácil y eficaz ¡Venga, eh! A ver Uh, ahora estoy atrás Me la voy a jugar a doble salto Fíjate ¡Opa! Así Vale Está aquí ¡Oh! Me han destruido ¡No! A ver, vamos Uh, voy a coger el 100 Así Venga ¡No! Lo he perdido ¡Vamos! ¡No! ¡Nos han marcado! Me cago en todo 3-2 Seguimos teniendo ahí Un marcador sangrante, eh O sea, marcamos un gol Y nos marcan Y esto no Hay que marcar por lo menos otro más Para tener Uh, qué bien lo ha hecho Para tener, eh Dos de ventaja Que eso nos podría tranquilizar un poco más Para hacer jogo bonito Y desplegar nuestra magia Para eso llevo el El techito O sea, el sombrero de fantasía ¿Sabes? Porque soy mágico ¡Oh! Uf A ver Uh, 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 uh ¿Vale? ¡Uh! No, ha salido demasiado disparado ¿Habrá algún compañero que pueda rematar? No Venga Vamos hacia nuestra portería Que eso se nos pone feo ¡Oh! No he llegado Es que esas magias de saltar tanto No siempre salen bien ¿Sabes? Pero algún día saldrá una de esas Y diremos ¡Oh, madre mía! ¡Oh, no! ¡No! Lo he perdido otra ¡Uh! ¡Qué bien lo lleva! Vale, cuidado Cuidado al rechace Cuidado al rechace ¡Uh! ¡Ay! ¡Ganador naranja! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Vamos! Ahí tenemos Desbloqueado Lowrider Ok Pero bueno Ha sido un gran partido La verdad Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Ya sabéis que esto va todos los días Ya O sea que todos los días hay un partido Estamos creciendo muy rápidamente En este juego Y eso me pone contento Vámonos todos A donde Es para hacerse peches Me tenéis aljados a los creepers Vamos a ver